de las gasolinas, de acuerdo con lo que informa la Comisión Reguladora de Energía, precios vigentes para este viernes, máximos en el Valle de México, en la Ciudad de México, la Magna 16,20, precio máximo. En el caso de la Premium son 18,6 centavos y el diésel que se ubica en 16,94 de acuerdo con los precios máximos que están vigentes, le digo, para hoy.